... diferentes al resto, ya que no eran de uso cristiano, sino judío. ¿Qué le pasa más para ver ahí, doctor? Roma es la comunidad de la diáspora más antigua de Europa. Me... Pero después de... ... me volví a montar... ... casi pronto, mil años de presente... ... no hay más... ... no hay más... ... o sea, tenía un guasalero de las cuatro... Vale, pasa. Y yo tenía un permiso especial para verlos, maco el patio de una casa particular. Cuidado con la cabeza. Vale. Vas a necesitar esto. Y ten cuidado donde pisas. Ahora mismo nos encontramos en el siglo II, es la antigua...